Bueno, bueno, bueno amiguetes, bienvenidos una vez más al canal de Mi Vida en Moto. Hoy probamos la Ducati Multistrada 1260 Enduro. La moto, ya la ves, es un caramelo, es imponente, o sea, imponente porque esta parte frontal es enorme, es una moto de las que llaman la atención. Tiene un depósito de 30 litros, por lo cual abre bastante, eso quiere decir que te cubre muy bien aerodinámicamente. Además, tiene esta pantalla, que en opción tiene una más pequeña, pero tiene esta pantalla que es regulable con simplemente una mano y en marcha también. Bueno, en marcha no se debe hacer nada, pero bueno, tú la puedes subir, ahí lo tienes, tendrías como una posición, dos, unas cuatro aproximadamente, ¿verdad? Esta es la Enduro, que tiene las maletas, hay en opción unas barras de protección y hay opciones por ahí, que si un top case, que si la bolsa sobre depósito... Bueno, ya sabéis, hay opciones de todos los tipos. El motor de esta moto es un bicilíndrico en L de 1.262 centímetros cúbicos que rinde 158 caballos de potencia, a máxima potencia. Una característica que tiene este motor es que es de distribución variable, y eso quiere decir que en la parte alta de las revoluciones entrega más potencia y si va poco revolucionado tiene más bajos, entrega menos potencia. Hace ahí una distribución que ya Honda lo tenía con el VTEC de la VFR, por ejemplo, y bueno, la verdad que es un sistema que está muy bien porque te da más bajos en la parte baja del cuenta revoluciones y más potencia en la parte alta. Tiene, como digo, 158 caballos en los modos de conducción Sport, Touring, en el modo lluvia y en el Enduro baja a 100. No me voy a adelantar, pero he venido con el modo Sport y... ¡buf! Demasiada potencia. Sin embargo, de la que me la dieron, estaba en el modo Touring y la vi más manejable, más dócil. Lo que es el chasis es el típico multitubular de Ducati, que yo creo que está aligerado en esta versión. Luego tenemos delante una horquilla invertida, detrás monoamortiguador basculante. La transmisión secundaria es por cadena. Ahí la tenéis, transmisión secundaria por cadena. Llantas, pues nada, 17 detrás, 19 delante. Vamos a mirar los neumáticos, que serán unos Pirelli de estos Scorpion, casi seguro. Ah, correcto, que es 120-70, 19 delante. Y detrás, y detrás, y detrás, y detrás, y detrás, a ver si lo vemos. Mejor por aquí. Mejor por aquí, un 170-17. Esta moto, en la nueva versión, esta 2019, sobre todo tiene el 12-60 muy en grande en el depósito. Y luego también han remodelado el escape, que con la maleta no se ve muy bien. A ver si lo vemos desde aquí. Ahí, el escape, ahí lo tenéis. Este escape está remodelado. El tema de suspensiones. Las suspensiones son regulables electrónicamente, y además te las va regulando él sobre la marcha, según lo ve. Tiene sistema anticaballito, tiene sistema de arranque sin llave. Tiene conexión Bluetooth del móvil. Tiene no sé cuántos altilugios electrónicos que hacen de este modelo uno de los modelos más avanzados tecnológicamente del momento. Mira, el asiento es otra de las novedades de este modelo. Y si no recuerdo mal, son 860 milímetros lo que tiene la altura. Hay un asiento bajo en opción y uno más alto. ¿De altura? Bueno, pues una persona que mida más de 1,75 llega bien. Vamos a investigar un poquito sobre modos de conducción y demás información que nos brinda la pantalla TFT. Vale, lo primero que tenemos aquí es que para arrancarla hay que desbloquearla, ¿vale? Tiene que estar la llave cerca y entonces te desbloquea. Bien. Esto ya estuve mirando que aquí tiene una serie de menús y ciertamente sí que me pareció bastante intuitivo. Entonces, pues por ejemplo, vamos a entrar en el menú que sería, lógicamente dándole aquí, ¿vale? Menú. Entramos en Riding Mode. Le damos y lo podemos poner en Touring, en Urban, en Enduro. Por defecto. Ah, decía yo que tenía un Enduro y un Enduro Pro. Mentira. Tiene Sport, Touring, Urban y Enduro. Vale, entonces en Enduro y en Urban tiene 100 caballos la moto. En Touring y en Sport, 158. Vamos a dejarlo en Touring. Ahora nos pide la, el engine, o sea, el motor, que full power, height, medium, low, ¿vale? Vamos a dejarlo así en Medium. Volvemos para atrás. DTC, que esto es como el control de tracción, ¿vale? Se lo podríamos poner, vamos ahí, en Off-Road, carretera, el 4, el 5, el 6 y el WT es como lluvia, seguro y demás. Vamos a dejarlo aquí como en el medio, en el 5. ¿Qué más? Volvemos para atrás. El ABS. Lo mismo, podemos ponerlo para Off o para On. A ver, ¿cómo es esto? Seguro. Bueno, vamos a dejarlo ahí en seguro. Vamos para atrás. DW-C. Este es el control para lo de los caballitos. Nada, lo dejamos así también. Ahí. Le damos para atrás. Y el DQ-S, ya no me digas. Ah, vale. Esto es lo del... Sí, sí, ¿ves? Es totalmente intuitivo, ¿eh? Porque al final, prácticamente mirando los dibujitos y mirando los letreros que pone, nada, el asistente de cambio. Lo he probado antes y va bastante guay. Suspensión. Madre mía lo que tiene esto. La de adelante. Pues la de adelante, pues la puedes poner, confort o lo que quieras. Duro, súper duro. Medium. ¿Qué está? Medium, ¿no? Pues venga. Le damos para atrás sin marcar. La trasera y dentro de lienzo. Y vamos para atrás. Esto de los ad mode... Ah, vale. Esto es para si vas solo. Si vas solo con carga. Si vais dos, si vais ahí al Cabo Norte. Vamos solos. Y ya está. Back. Por lo cual, tenemos aquí un menú súper... Ciertamente, súper intuitivo. Luego, lo que es. La pantalla TFT es chula, ¿eh? O sea, a mí me parece que está muy lograda. Le da más importancia a la velocidad engranada. Y luego tienes un montón de información, como la temperatura del aire, los kilómetros, que tenemos aquí el side stand, o sea, la pata de cabra puesta, temperatura del motor. Mira, aquí, esto de aquí, ¿ves? Lo del casco que acabamos de mirar. Mira, aquí te va diciendo todo cómo está. ¿Ves? Aquí hay un resumen. Pues está súper bien, ¿eh? Y luego, como veis, se puede conectar ahí Bluetooth con el móvil, que te da más opciones todavía. La moto tiene de todo, ¿eh? Tiene un control de crucero, el warning, las ráfagas. Esto es, ¿eh? Vale, luz niebla, pero bueno, que vendrá integrada. Son de estas ahora que ya no le hacen falta tener, pienso yo, ¿eh? Luces de niebla, intermitentes. La bocina. Esto es para cambiar. Esto, el tema de la llave, no sé qué. Lo de los puños. Puños calefactables. Y bueno, más o menos, ahí lo tenemos todo. Vamos a apagarla. Nada, apagar aquí. Para apagar, lo mismo. Le volvemos a dar al candado. Y ya está, apagada. ¿Qué más vemos por aquí? Tenemos una toma de estas de 12 voltios. La capacidad del depósito, 30 litros. Estas maletas, creo que vienen en opción. Bueno, mira, ahí tenéis la llave. La llave de estas tipo coche. Que es a nada. No hay que sacarla del bolsillo para nada. A ver, ¿cómo es esto? Ni idea, ¿eh? Ni idea, ni idea. Ah, vale. Estaba abierta. Estaba abierta la maleta. Upi. Tienen aquí... Tienen aquí un alargador. Un alargador, no sé. Bueno, nada. Tienen buena pinta, ¿verdad? Sí, sí. Tienen buena pinta. Son así de aluminio. Tienen bastante buena pinta. Sí, señor. Mira. Aquí un enganche rápido para quitarlas. No las voy a quitar. 5 kilos, dice que tal. Vale, pues lo dejo así, como estaba. Ahí. ¿Qué más? Bueno, led por todos lados, ¿vale? Esto ya es que por hoy ya digamos que se presupone. Bueno, pues nada. Vamos a arrancar la máquina. Y nos vamos a dar un rulé. Bueno, pues vamos para allá, chavalada. Vamos a ver cómo se comporta este pedazo misil tierra a tierra. Vamos con el modo... Con el modo Touring. Que aunque tiene la máxima potencia, es un poco más dócil que... Que el Sport. Sigue teniendo una potencia brutal. Pero brutal es brutal. O sea, tú vas en 6000, ¿eh? Aceleras y salen como un puto avión. Pero... O sea, pero vaya. O sea, es terrible, tío. Pero impresionante. Impresionante. Es una moto pues para ir rapidito, rapidito. Pero vamos a subir un poco la pantalla. Sí, porque... Porque así me protege más el aire y se escuchará mejor el vídeo. La protección aerodinámica es buena, ¿eh? O sea, con la pantalla arriba está de puta madre. Está muy bien. Y bueno, son sistemas estos de pantallas que son muy sencillitos y que funcionan muy bien. La moto va muy bien, como no podría ser de otra manera. Sí es cierto que para un culo como el mío, esas vibraciones que tiene el motor bicilíndrico son un poquito a lo mejor molestas. Bueno, os diré que según la cogí, nada más cogerla del concesionario de Espacio Moto en Oviedo, luego os hago... O venga, lo metemos aquí ahora mismo. Venga, en agradecimiento a la gente de Espacio Moto. La moto nos la ha dejado motoviedo.com ¿Vale? Está situado aquí en el polígono del Espíritu Santo en Oviedo. Y mira, os voy a enseñar el taller uco por dentro. Mira qué montaje hay aquí, ¿eh? Aquí están las Ducatis. ¿Vale? Por ahí atrás entiendo que sean motos ya de segunda mano. Todo el tema de la tienda. Y aquí está el tema de las Hondas. Que mira, Áfricas ya no quedan. Las vendieron todas. Hay una abajo nueva. Ahí lo tenéis. Arriba lo que es la exposición y abajo el taller. Muy recomendable. Bueno, es motoviedo y espaciomoto.com Que según la cogí, la anoté súper rara. O sea, rara. La anoté y digo, ostras, ahora mismo me estoy haciendo ya a la moto. Al final, todo tiene su pequeño aprendizaje. Y la primera impresión según monté la vi rara. Me vi esto muy cerca. No sé. No me produjo una buena sensación. La primera vez que monté. Pero esto nada. Ahora que ya llevo 10 kilómetros o 15. Ya me estoy haciendo un poquito a ella. Dicen de KTM que ready to race. Esta no le va la zaga, eh. No le va la zaga porque vaya. Luego lo que funciona genial es el tema del cambio. Funciona muy guay, tío. O sea... ¿Ves? O sea, funciona de maravilla. La verdad es que muy bien. ¿Qué más? Este también tiene una movida ahí con las suspensiones. Que se están autorregulando ellas sobre la marcha. Según vean las condiciones en las que vas y demás. Que se te están constantemente actualizando a las circunstancias de la vía. Voy a parar, tío. Y me voy a poner el modo lluvia. Cago en la leche. A ver qué tal sería la misma moto con 100 caballos. Y una respuesta mucho más dócil. Así que me he fijado que para cambiar los modos no lo puedes hacer en marcha. ¿Ves? Yo le doy y en marcha no me lo cambia. Entonces vamos a parar un segundo y vamos a poner el modo lluvia por hacer la prueba. Por a ver qué tal. Para mi modo de conducción y para lo que yo hago con la moto. Para mí 160 caballos son demasiados. Yo creo que esto tiene que ser a alguien que le gusta mucho, mucho, mucho ir en modo racing. Y claro, al que le mole ese rollo vaya. En esto a moto lo goza pero de una forma superlativa vaya. Vamos a poner el... ¿Decía yo el de lluvia? No, el Urban. El Urban. La engine. Venga, full power al Urban. Vamos para atrás. Y vamos para atrás. Y salimos. Y ya estamos. ¿Ves? Por ejemplo es una potencia para mí ahora mismo más controlable. Sigue andando mucho. Sigue andando muchísimo, ¿eh? ¿Pero qué es esto, tío? Es que aquí hay potencia por todos lados, tío. Esto tiene bajos, tiene altos, tiene medios. Esto tiene de todo. He leído así en unas comparativas, en unas revistas de estas que hay y demás, que antiguamente este motor tenía un valle en la curva de potencia. Pero ahora con el tema de la electrónica, pues esas cosas se han ido al carajo. Ahora ya no hay valles ni nada. La potencia ha bajado, porque yo la acabo de poner en 8.000 vueltas, 9.000 vueltas y lo he podido controlar. Pero eso sí, divertida como ella sola, ¿eh? Esto una vez que te vas haciendo la motilla, joder, ¿cómo anda la caraja? ¿Cómo anda la caraja? La moto tiene muchos bajos. De hecho, la dejas caer prácticamente a 2.000 vueltas, que en esta moto debe ser en plan nada. Y mira, mira cómo traquetea. Pero no te dice que no, ¿eh? Te está traqueteando, pero no te está diciendo que no. Bueno, lógicamente también, es una moto con mucho par y mucha potencia. Nada, paramos aquí donde la ermita del Alba. Y nada, una cosa que no os comenté, que estos neumáticos son tubeless. ¿Te das cuenta? Lo que son los radios, vienen en la parte exterior de la llanta, por lo cual se consigue un tubeless. La verdad que hoy por hoy casi deberían venir todas así. Porque bueno, tú siendo así puedes meterle a la cámara también. Y tienes las dos opciones, ¿sabes? Y un pinchazo pues no te da tanto por culo. Mira, tienes así, que puedes hacer así. Y ahí. ¿Sabes? En plan, más alto, ¿verdad? Y más bajo. El pedal de freno, en plan, carretera. Off. Las pinzas son Brembo. Y todo el tema de la gestión electrónica de la moto es Bosch. Las medidas de los discos y los avances de las horquillas y eso no me lo sé, ¿vale? Oye, lo buscáis ahí en una ficha por Google, por fin. O venga, va, os lo voy a poner yo. Os voy a poner datos técnicos de la moto en la caja de descripción o en algún sitio. Y nada, me acabo de acordar que no os dije lo que vale el juguete. Pues el juguete creo que vale 22.000 pavos o por ahí, ¿eh? O sea que no lo hace más, ¿no? Vamos a ir tirando, venga. ¡Ápale! Ah, el peso, mira. Ahora que me la tengo ahí para atrás, la virgen. Creo que pesa 240. Que probablemente sean vacíos. Igual con el tanque pesa más. A ver, hay que darle al candado. Y para adelante, como los alicante. Bueno, vamos a bajar esto. Y abajo otra vez en la cobertoria nos conectamos. Voy a hacer un repaso mental de lo que puede que me quede de grabar de la moto. Que más o menos como una primera impresión yo creo que está. Que nada, que según estoy bajando la cuesta esta, estoy pensando en las conclusiones del modelo. ¿Qué es lo mejor de la moto y qué es lo peor? A ver, yo como cosas buenas diría de esta moto que el tema del motor es muy bueno. Porque claro, semejante potencia es un plus claro y evidente. Otra cosa positiva es todo el tema que tiene tecnológico. Esta moto tiene mucha tecnología encima. Muchas ayudas por todos los lados. Suspensiones electrónicas. Bueno, de todo. O sea, de todo el tema este que hay siglo XXI, digamos, que lo tiene, si no todo, pues casi todo. Y otra virtud yo pienso que puede ser el comportamiento dinámico. Hecho, o sea, no voy a hacer off con ella, pero se la ve muy buena. Como temas negativos, el primero lo tengo bastante claro. Que es que da mucho calor el motor. O sea, da calor, ¿eh? O sea, todas las piernas, entre piernas, pies, toda esta zona, a nada que vayas despacio como aquí. Te da calor. Te da calor. Sí, sí. O sea, por ejemplo, esta moto en ciudad, uff, tiene que desprender bastante calor. Otra cosa que a mí no me gusta, a lo mejor a otros les agrada la hostia, es el tema de las vibraciones. La moto vibra, vibra bastante. Y a mí eso, la verdad, que no me agrada. A mí me gustan más las motos que no vibran, ¿sabes? Las motos que son suaves. Ya sabéis que yo soy muy de onda. Y claro, y eso al final... Y otra cosa negativa... Pues no sé. Podría decir que es voluminosa, ¿sabes? Pero, bueno, claro, ¿qué quieres? Es un 1250, 1260. No se pueden pedir peras al hormo. Mira, como otra cosa buena, la protección aerodinámica está guay. O sea, esta moto, viajar con ella tiene que ser muy cómodo. Porque además la postura de conducción es cómoda, ¿eh? Qué bien va la moto en autovía. Joder. A ritmo así 110, 130, 150. Va de puto cine. Súper estable. Te tapa mogollón el viento. O sea, muy bien, ¿eh? Muy bien, me ha sorprendido gratamente. Así como conclusión final, os diré que esta moto yo la veo enfocada para un tipo de conductor que tiene experiencia, que le gusta el rollo racing, que quiere una moto que ande, pero que le valga para meterse por cualquier tipo de terreno. Que también le sirva para viajar, pero todas estas cosas, que sería como la definición trail, a rápido. O sea, no hacerlas despacio, no, hacerlas rápido. Para eso, la veo una moto cojonudísima, vaya. Bueno, gente, pues nada, me voy a hacer la cobertoria y vamos a despedir el vídeo. Like, si os ha gustado, suscribiros al canal si aún no estáis suscritos. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Venga, chao.